El Trujillo San Pedro nació en Acope La Virgen María en Chocope Llega el aredo nacido La Virgen María en Chocope Llega el aredo nacido En el Trujillo nació Dios San Pedro nació en Acope La Virgen María en Chocope Llega el aredo nacido La Virgen María en Chocope Llega el aredo nacido Por eso cuando me ausento Mi chinachola me grita Por eso cuando me ausento Mi chinachola me grita ¿Dónde irás que más valgas? Por un vengo ya de venir Por un vengo ya de volver Sin tu chicha no has de vivir Tus caballas no has de comer Por un vengo ya de esterañar Tus cabritos corriendo aquí Tus tonderos no has de bailar Cuando lejos estés de aquí ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Esta! Chola me grita, donde irás que más valgas, un ronde en Goyaz de venir, un ronde en Goyaz de volver, sin tu chicha no has de vivir, cuando lejos estés de aquí, un ronde en Goyaz de esterañar, un cabrito corrido aquí, tu tondero no has de bailar, por esa cholita te han de fusilar. ¡Arriba con Brasil! Alí, alí, babá, alí, alí, babá, alí, babá y sus cuarenta ladros, formando un grupo, yay, ay, ay, formando un grupo, yay, ay, ay, para bailar una marchinha en el salón. Alí, alí, babá, alí, alí, babá, alí, babá y sus cuarenta ladros, formando un grupo, yay, ay, ay, formando un grupo, yay, ay, ay, para bailar una marchinha en el salón. Anda, alí, alí, babá, alí, alí, babá, alí, babá y sus cuarenta ladros, formando un grupo, yay, ay, ay, para bailar una marchinha en el salón. Alí, 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 babá, alí, alí, babá, alí, babá y sus cuarenta ladros, formando un grupo, yay, ay, ay, formando un grupo, yay, ay, para bailar una marchinha en el salón. Alí, 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 babá, alí, alí, babá, alí, babá y sus cuarenta ladros, formando un grupo, yay, ay, formando un grupo, yay, ay, para bailar una marchinha en el salón. ¡Gózame, negro, gózame! ¡Ahí voy, voy, voy! ¡Eh, eh, eh, eh! Que pasen el Congo, que pasen el Congo, que pasen el Congo, las congodeñas quieren gozar. Que pasen el Congo, que pasen el Congo, que pasen el Congo, las congodeñas quieren gozar. Que pase en el Congo, que pase en el Congo, negro Que pase en el Congo, las congoleñas quieren bailar Que pase en el Congo, que pase en el Congo Que pasen las congolas, congoleñas quieren bailar Que pasen el congo, que pasen el congo, que pasen el congo, las congoleñas quieren bailar Que pasen el congo, que pasen el congo, que pasen el congo, las congoleñas quieren bailar Oiga colega, no se asombre cuando vea Oiga colega, no se asombre cuando vea Al alacrán cortando caña Al alacrán cortando caña Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Oiga colega, no se asombre cuando vea Al alacrán cortando caña Al alacrán cortando caña Costumbre de mi país, hermano Costumbre de mi país, hermano Sí, sí, cortando caña Sí, sí, cortando caña Sí, sí, cortando caña Sí, sí, cortando caña